Un nuevo Mario Kart para Nintendo 3DS. Personaliza tu kart para circular por tierra, mar y aire y salte de la pista en Mario Kart 7. Compite en 32 circuitos diferentes. 16 de ellos son completamente nuevos y vienen cargados de obstáculos y atajos por descubrir. También encontrarás 16 pistas clásicas de otros juegos de la serie. Con carreras en las que volarás por los cielos y te sumergirás bajo el agua, no habrá experiencia de conducción igual. Además de poder elegir entre una gran selección de personajes de Nintendo, también podrás personalizar tu kart. Construye tu kart con ciertas partes para que sea más rápido. O, ¿por qué no lo personalizas para competir en terrenos complicados? Combina los diferentes armazones, neumáticos y alas para que tu kart se adapte a tu estilo de conducción. Hazte con las monedas mientras luchas por la victoria para desbloquear más partes. Junto a tus mil y personajes favoritos de Mario Kart, ahora encontrarás a Lakitu y a Mario de metal. También hay nuevos objetos, como la superhoja, que hará que a tu kart le crezca una cola. La flor de fuego hará que los rivales giren sin control. Da la bienvenida a la ruleta del 7 y a los 7 objetos que pone a tu disposición. Hay muchas formas de jugar con otros, ya estén junto a ti o en la distancia. Participa en carreras para hasta 8 pilotos de todo el mundo. En las comunidades podrás encontrarte con facilidad con tus amigos para echar una carrerita. También puedes conectarte con la gente que has conocido a través de StreetPass y competir con ellos en línea. Con Spot Pass podrás participar en una contrarreloj contra otros 7 coches fantasma. Utiliza tu Nintendo 3DS como si fuera un volante e inclina la consola para conducir tu kart. Compite por tierra, mar y aire en una carrera sin igual con Mario Kart 7. Mario Kart 7. Solo para Nintendo 3DS.